Ok, aquí unos seguidores de Chubito aquí en Moca disfrutando de la fiesta de la máscara. Así que ha sido un placer mi gente. ¿A quién quieren saludar allá en Luisiana? Saludos a la familia, que sigan a Chubito, Valle. Honestamente yo no les mando nada de salud a allá en Luisiana porque toda mi familia está acá en Puerto Rico. Pero para mí fue un placer poder ver a Chubito y conocerlo en el día de hoy. Muchas peticiones para él. El placer es mío. Bueno gente, ya vieron, me encontré unos seguidores. Estamos aquí en la fiesta de las máscaras en Moca. Ya, esto estaba lleno de artesanos, pues ya están recogiendo porque pues ya la música comenzó allá en la plaza hace un ratito. Y entonces pues la gente se movió para allá y muchos artesanos pues posiblemente son artesanos de otros pueblos, ¿verdad? Que tienen que viajar. Pero nada, voy a pasar la cámara por aquí. Pues ahí me encontré una pareja de jóvenes militares. Y está estacionado por Luisiana y nada, le envío un saludo bien cordial. Gracias por reconocerme, ¿verdad? Y de la manera que me reconoció, porque no fue por verme a mí, sino por el estabilizador que uso. Qué cosa rara. Dijo al estabilizador en la mano y con eso dijo, mira, yo conozco ese fotuto. Y me llamó por el nombre. Bueno, pues ha sido un placer conocerla, de verdad que ella también tiene un canal de Facebook que hace nada. Más adelante les voy a dar más información de ella para que la sigan. Yo les aconsejé que se metiera a YouTube porque YouTube posiblemente le va a pagar más. Y es una muchacha joven, así que tiene mucho, mucho futuro. Aquí pues, artesanos mocanos. Artesanos mocanos que están aquí buscándose el pan de cada día. Aquí los famosos panes artesanales. Uno los mira y rapidito le dan ganas de meterle mano a uno, pero como yo les dije en el video de la tarde de hoy. No puedo ni mirar eso, eso que tiene mucha harina. Eso me destroza el estómago. Bueno, estuve dos días imposibilitados, pero pues ya estamos aquí. Como dice el refrán, prohibido llorar. Yo me voy a acercar a la plaza. Allí está Grupo Manía. Y voy a pasar por ahí algunos 15 o 20 minutos. Y espero pues que les guste el video, ¿verdad? Es el segundo que hago en la noche. Pues vamos para allá un ratito. Yo juraba que hoy venía otra música. No, no sabía que era Grupo Manía. Yo no sé que, ¿dónde yo vi lo que vi? Posiblemente sea en Aguadilla. Que llevan una música que yo pensé que era Kiki Gastón. ¡Gracias! 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 vamos a ver que yo me puedo acercar más allá a la música hay mucha gente por aquí voy a ver cómo puedo llegar allá cerca de la música acércate acércate suave la boca dice la raúl sube la sube la todo el mundo sin miedo sube no 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 Seguridad Igualdad Seguridad Igualdad Seguridad Igualdad Seguridad Agualdad Seguridad Seguridad Adelante Cuéntame loco, cuéntame loco, ¿dónde está la chica soltera, la soltera? Cuéntame loco, cuéntame loco, cuéntame loco, cuéntame loco, me tiene loco, me tiene enamorado, está necesita, me tiene en su lado, ella es bien bella, ella es bien preciosa, ahora yo me bajo de la tarima, así que tu quieres ir conmigo como tú tienes, loco, tú estás bien loco, loco, tú estás bien loco, tú estás bien loco, loco, tú estás bien loco, loco, tú estás bien loco, ni loco, ella me tiene en su lado, ese mambo que viene, está bien exagerado, Loco, es un mambo de locos Loco, como usted quería Loco, como único lo sabe hacer Loco, como manía Para el bailador A pinchar Los que hemos metido hacia el camino ¿Qué es eso? ¡Apieza! 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 ¡Ay, por cierto! ¡Por fin! ¡Esta se acabó! Lo que yo pude recibir en esta Navidad Hay personas que andan por la vida Con Alzheimer emocional No saben dar gracias No saben agradecer No saben vivir esa bendición que Dios le está dando Hoy yo te invito a que tú tengas un compañero al lado Y le dejes un abrazo y gracias por este compañero Vamos a dar un abrazo, muchas gracias Una gracias por este compañero, gracias Le doy gracias a Dios por cada compañero Por cada uno de ellos Y le doy gracias por cada uno de ellos A base de su familia que está ahí Dele gracias a Dios por lo que tiene a su lado Dele gracias Díganle, ¿sabes qué? Yo salgo de Alzheimer emocional Porque hay personas que los intercambios de regalo Cuando le llegan el papelito Y le llega la cuñada que no se lleva con ella Lo tira para atrás de nuevo Ah, cuando le llegue la suegra Lo tira para atrás de nuevo Y tienes que esperar un año más para sanar Así que este año 2024 Es el año de la gratitud Si usted lo practica Usted va a recibir bendiciones Hasta que sobreabunde Que Dios bendiga este pueblo Y después de esa motivación De esa charla motivacional Me invitaron para una barranca La mejor barranca La barranca del panamío La mejor barranca La barranca del panamío Ahí va ya La barranca del panamío La barranca del panamío Este pueblo ya está tan bendito La barranca del panamío Mábexito yo creo que lo guío La paranda del palameo Es un chorillo, es un tatu La paranda del palameo Viene con ambición, es un frío La paranda del palameo Viene con mano al canchón, tío La paranda del palameo Esta paranda del palameo La paranda del palameo La paranda del palameo Es la paranda del palameo La paranda del palameo ¡De Dios! ¡De Panamío! ¡Ah, cuenta bien! ¡De Dios! ¡De Dios! ¡De Dios! ¡Gracias por ver el video! 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 A mi amiga Norma González Calarza, Luzio Santiago, Miguel Hilerio, a Xipi allá en el Brón, a su esposa Guille, Constantino Love. Nada, voy a seguir caminando. Ya se nos está acabando la Navidad, ya lo que nos queda es la despedida de año. Y el Día de Reyes, hay unos que siguen las octavas, las novenas y las décimas. Saludos a Rafini, Rafini allá en Tampa, el Piragüero de Tampa, Rafini, también a Rubensito, a Choco en Orlando, Ana María Camacho. Hola Villar, Happy Birthday, no sé si es el cumpleaños, pero tengo aquí como un Happy Birthday para ella. Luis Hernández y Gustavo Robles. De verdad que hay alguien que cumple años hoy, 27, pero yo le dije que me escribiera cuando estuviéramos cerca del cumpleaños, porque así es más fácil recordarlo, ya que yo no tengo una lista, porque tengo muchas cosas en mente, y no es tan fácil como tú me lo dices hoy y mañana se me olvida. Pero el que quiera que yo lo salude, pues me deja saber por lo menos el día antes y así es más fácil para yo recordar y apuntarlo en un papelito que no se me extravía, porque son tantos los papeles que tengo. Bueno, pues ya vamos desfilando, mi gente, como siempre con el dedito para arriba me apoyan, se lo vamos a agradecer, todo corazón, y pues la gente que me saludaron ahí en la fiesta, pues también te lo agradezco porque me reconocen, me hacen sentir, ¿verdad? Me hacen sentir bien, bien chévere, como decimos aquí los boricuos, bien chévere. Así que, que toda esa gente les dedico este videíto, especialmente a mi amiga Agniz, Agniz Park. Saludos también para Carmen Pérez, amigas Carmen Pérez, saludos Carmen, también otra fiel seguidora de este canal, Carmen Pérez. Así que, no les voy a quitar más tiempo, pues ya es hora de irnos recogiendo. Pero, detuve la cámara aquí para que, para que vean la, 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 lo hermosa de la, ¿verdad? De la, de la iglesia, como la adornan, con todas esas luces. Saludos Carmen Torres, Julia Baez, para mi amigo Tony, ¡ay, Tony! Voy a brillar, eh, Don Salvador Rubén Diodonet, eh, Julie y Elena, saludos Julie y Elena, eh, Tony, oye Tony, voy a brillar, José Ángel Laboy Velázquez, ¿verdad? La mega clase de nombre de Chicago, voy a brillar. Sí, sí, Chicago debe estar, imagínate. Este, Iris Romero, la aludo de mi amiga Iris Romero, allá en Stockville, Stockville, Tennessee. Venga, villa el chuvito. Coral Cielo, Pedro Jorge, eh, Tony, Tony, eh, Tony, ah, Grant. Sí, Tony Tony Dennis, mi amigo el pastor Dennis Colón Saludos Dennis Y también a Dennis Marsili O Massili Juega Villal Dennis Massili Constantino Ramón Monchito Torre Saludos, un abrazo allá en Texas Cuídese mi hermano Que de lo bueno quedamos poco Robertito Ginetti Isidro Patiño, allá en la cuenca del Ecuador María Rivera María allá en Yabucoa o Macao Este Deja a ver quién más A Mauri Vázquez Armando Rivera Y por último Deja a ver Jim Johnson Claro, Jim Johnson Allá Mississippi Jim Johnson Mary Ann Hart Seguimos mi gente Nos vamos a despedir Con esta hermosa vista De la iglesia Los quiero Se me cuidan Buenas noches Felicidades Ya